—Prepárate, la animó la líder de las gemas, acercándola fácilmente. Por breves momentos, Peridot pensó que, cuando Garnet comenzó a darle vueltas, ella podría hacer esto. Que podía fusionarse y convertirse en algo más, algo mejor de lo que Pirite podría haber esperado ser. —Pero entonces, en esa fracción de segundo, el miedo y la duda volvieron a aparecer. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si lo hiciera? ¿Y si la fusión, independientemente de con quién fuera, seguía siendo tan mala para ella como lo había sido con Bill? ¿Y si, con Garnet o con cualquier otra persona, fuera mejor de lo que podría haber imaginado? —Esos, y alrededor de un millón de otros que pasaría así, pasaron por su mente más rápido de lo que podía seguirles el ritmo. Y, a pesar de lo abrumada que estaba por los innumerables riesgos y posibilidades, no era de extrañar que Peridot terminara separándose de Garnet por completo, mucho antes de que tuvieran la oportunidad de fusionarse. —¡N no, 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 no! Retrocedió la gema verde, claramente ansiosa y molesta. —Yo yo, no puedo hacerlo, a pesar de la amarga decepción que sentía Peridot, Garnet se limitó a responderla con una cálida sonrisa de apoyo. —Está bien. —Perdidot, estoy orgulloso de ti. ¿Por qué? Peridot resopló, más confundida que nunca por lo tolerante que parecía ser la líder de las gemas con su flagrante fracaso. —¿Por qué hiciste un esfuerzo por entenderme? —dijo Garnet. Incluso cuando era difícil para ti hacerlo. Pero todavía no te entiendo. —Gimió la gema verde, exasperada. —¿Por qué estás fusionado todo el tiempo? Garnet se tomó un breve momento para pensar eso, antes de ofrecer su respuesta de una manera que Peridot seguramente entendería. —Soy Perky y Pierre. Así, todas las piezas que faltaban para Peridot encajaron en su lugar. Y por fin, por fin, comprendió exactamente qué era Garnet y por qué. Tal como había dicho de Perky y Pierre, eran, por extraño que pudiera ser para los estándares de Homeworld, la pareja perfecta. O, de acuerdo, él. Fecha de registro, 7, 14 y 2. Steven, Dipper y Mabel se quedaron boquiabiertos, mutuamente sorprendidos al escuchar la voz de Garnet uniéndose a las grabaciones generalmente singulares de Peridot. Aún así, incluso a pesar del intento de la líder de la gema de comenzar el registro, la gema verde se apresuró a saltar para corregirla. —No, lo dice 7142. —Ug, fecha de registro, 7, 14, 2. He intentado una fusión con el granate de fusión. Tenía la esperanza de obtener una mejor comprensión de la fusión. En cambio, obtuve una mejor comprensión de Garnet. Los niños no pudieron evitar compartir una pequeña sonrisa al escuchar esto, sabiendo que este tronco casi final, al igual que todo el resto que habían escuchado, era en gran medida un testimonio de lo lejos que había llegado la gema verde. Porque, ciertamente, hubo un tiempo en que la única reacción que tenía hacia Garnet, hacia cualquiera de ellos en realidad, era de desprecio y desdén y poco más. Pero ahora, donde antes había habido una crueldad cruel, ahora había un respeto genuino, el respeto que Peridot se había ganado hacia cada uno de ellos por su cuenta. Y eso, junto con su audaz postura contra su antiguo diamante, era algo de lo que el joven trío no podía evitar estar orgulloso. Espera, manténlo un momento. Garnet habló de repente antes de que terminara la grabación más reciente. Steven, Dipper, Mabel, probablemente no deberían haber escuchado los registros de Peridot, pero sé que su curiosidad compartida proviene de un lugar de preocupación. De cualquier manera, deberías devolverle su tableta ahora. Ella va a querer quedársela. ¿Esperar, qué? Sorprendidos como estaban por la predicción muy precisa del líder de las gemas, los niños se sorprendieron aún más al ver a Peridot y Garnet regresar al granero. El antiguo frenesí de la gema verde había sido finalmente sufocado, reemplazado por una especie de tranquila resignación sobre su nueva suerte como gema de cristal, una calma que se había producido en gran parte gracias a las fáciles garantías de la líder de las gemas. Toma, Peridot, Steven le devolvió la tableta a la gema verde con una sonrisa. ¿Puedes retirar esto? Sí, considéralo como un regalo de bienvenida a la familia. Mabel intervino alegremente. Mabel, para empezar ya era suya, señaló Dipper, divertido. Aún así, probablemente deberíamos disculparnos por escuchar todos sus registros y todo, así que, sí. Vaya, gracias, dijo Peridot mientras recuperaba su tableta. Sin embargo, se detuvo, notando que Steven, Mabel e incluso Dipper seguían su ejemplo después de Garnet, los cuatro ofreciéndole sonrisas alegres y pulgares hacia arriba alentadores. Y, a pesar de lo que quedaba de su temor de alejarse y liberarse de todo lo que había conocido para abrazar una vida, creencias y compañeros de equipo a los que una vez se había enfrentado pero que ahora no podía imaginar vivir sin ellos, fue un pulgar hacia arriba que finalmente no solo aceptó, sino que devolvió. Capítulo 69 El lugar del accidente Omega con el taladro finalmente terminado como estaba, nadie vio demasiadas razones para posponer su uso por mucho más tiempo. Sobre todo teniendo en cuenta que tenían una limitación de tiempo algo ajustada a la hora de lidiar con el problema para el que fue creado. Aún así, antes de enviar la máquina en su viaje inaugural a través de la superficie de la Tierra, casi todos habían acordado mutuamente realizar algunas pruebas finales en ella primero. Dada su estrecha participación en el aspecto técnico del ejercicio, esta era una tarea que Peridot, Pearle y Ford en particular se habían ofrecido a emprender. Para garantizar aún más la solidez y la estabilidad del taladro estuvieran a la altura, el trío había invitado a Mkwuket a ir al establo para ayudarlos con sus comprobaciones, dado que él era en gran parte responsable de crear los planos de la máquina en primer lugar. En su mayor parte, todas sus pruebas se llevaron a cabo sin ningún problema, y salvo por algunos ajustes y correcciones rápidas aquí y allá, el grupo pronto decidió que el taladro finalmente estaba listo para sumergirse en las profundidades de la Tierra para librarlo de la amenaza que representaba el cúmulo de una vez por todas. Pero eso fue una hazaña para mañana. Para esta noche, todos habían decidido aprovechar la rara oportunidad de relajarse y descansar para la abrumadora tarea que tenían por delante. Las gemas, los niños y los científicos se habían reunido alrededor de una fogata fuerte y rugiente, el taladro reflejaba con orgullo las llamas mientras se encontraba cerca. Es cierto que todos tenían mucho de qué preocuparse y preocuparse, desde su sin duda peligroso viaje hasta el cúmulo en sólo unas pocas horas, hasta la terrible alianza entre cierto demonio y cierto diamante del que todavía sabían muy poco. Pero sólo por una noche, todos habían acordado mutuamente dejar ir esos pensamientos temerosos y simplemente tomarse un tiempo para deleitarse con su exitoso proyecto y disfrutar de la compañía de los demás, con la esperanza de tener aún más tiempo para hacerlo una vez que el cúmulo ya no existiera. Una ronda de risas divertidas surgió del grupo alrededor del fuego, en gran parte como resultado del primer intento de Peridot de tratar de asar un malvavisco sobre las llamas abiertas. Por supuesto, nadie le había advertido a la gema verde que no se metiera la golosina en la boca mientras aún estaba en llamas, lo que provocó un pánico que fue más que entretenido para todos los que miraban. Vaya, Peridot dejó escapar un suspiro de alivio cuando finalmente logró calmarse. ¿Por qué todos los objetos comestibles de la tierra son tan, hirviendo? Ay, Peri, está claro que nunca has comido helado antes, comentó Mabel, todavía riéndose. Cambiará todo lo que pensabas que sabías sobre la comida de la tierra, créeme. Pero eso no tiene ningún sentido, la gema verde frunció el ceño, confundida. El hielo es un objeto sólido. No se puede crema. Por supuesto, esta observación solo provocó otro ataque de risa del resto del grupo, para gran desconcierto de Peridot. Aún así, Steven pronto cambió de tema mientras miraba el taladro con una pequeña sonrisa de satisfacción. De hecho, lo hicimos, dijo, mirando a los demás con calidez. Construimos un taladro, por nuestra cuenta. Bueno, no podríamos haberlo hecho sin mi experiencia tecnológica, proclamó Peridot con cierta altivez. Sin embargo, se retractó un poco al notar algunas de las miradas bastante críticas que le enviaban. A Isidn la sorprendentemente inestimable ayuda de Peart. Y Isidn el inmenso conocimiento de Ford sobre maquinaria avanzada, añadió Pearl con intención. O Isidn la impresionante experiencia en ingeniería de Fiddle Ford, terminó Ford, enviando a su antiguo compañero una sonrisa cómplice. Ay, Nkwuket se rascó humildemente la barba. Todos colaboramos para que esto aquí se pusiera en marcha. Es algo de lo que todos ustedes deberían estar muy orgullosos. Tienes toda la razón, estoy orgullosa, sonrió Amatista, reclinándose en su asiento. Ayudé a levantar una tonelada de trastos viejos para ayudar a construir ese tonto. Más vale que valga la pena. Lo sabremos mañana, comentó Garnet, tan vago como siempre. Bueno, aunque no funcione, lo cual tiene que hacer, de lo contrario todos estamos condenados. Peridot interrumpió dramáticamente a Steven. Gracias por el recordatorio, Peridot, dijo Dipper con ligereza. No es que ese pensamiento no se haya cernido sobre nuestras cabezas durante los últimos días. H.M.P.H., bueno, si no lo es, entonces ciertamente debería serlo, replicó la gema verde, sin dejar de lado su claro sarcasmo. De lo contrario, ¿qué sentido tenía todo esto? Incluso si no funciona, que espero que lo haga, Steven retomó donde lo había dejado. Todavía fue muy divertido trabajar juntos para construirlo. Incluso si nos encontráramos con algunos, baches en el camino. Si, como cuando os golpeáis los mocos unos a otros en robots gigantes para decidir quién está a cargo, sonrió a Matista, levantando los puños juguetonamente. O cuando Dipper tuvo que ir a pedirle ayuda a su novia para conseguir el mineral de ese titán brillante, bromeó Mabel, dándole un codazo a su hermano con ironía. Mabel, por última vez, Pacifica no es mi novia. Dipper resopló a la defensiva. Todavía no, de todos modos, murmuró Garnet con una pequeña sonrisa, aunque nadie la oyó realmente. Bueno, a pesar de algunos contratiempos, al menos esta vez, no tuvimos que recurrir a conseguir piezas para el simulacro en el lugar del accidente o... Pearl se interrumpió antes de que pudiera continuar, sobre todo al ver las miradas de sus compañeros de equipo, Ford Inc. Bucket que le enviaban. Miradas que fueron más que suficientes para que cambiara de tono por completo. Oh, oh, nada. Olvídalo. Alguien dijo algo sobre el lugar del accidente. Por favor, no hay nada de eso cerca de aquí, te lo puedo asegurar. Niii dice, p, se burló a Matista, divertida. Muy sutil, como siempre. Lugar del accidente. Preguntó Dipper, curioso al instante. ¿Qué tipo de lugar del accidente? ¿Y a qué te referías con eso de sacar partes de él? ¿Es un accidente automovilístico? Preguntó Mabel, igualmente intrigada. ¿Un accidente de autobús? ¿Un accidente de dirigible? O, tal vez sea un gran accidente de barco, como en esa película en la que los barcos chocan contra un burgo de hielo y el tipo soñador muere al final. Auk. Nunca podré pasar por eso sin llorar. Yo tampoco. Añadió Steven con la misma emoción. Oik, entonces, podemos volver a todo este asunto del lugar del accidente. Intervino Dipper, todavía con la intención de saber más. Por favor. Todos los adultos del grupo intercambiaron una mirada aprensiva, como si todos estuvieran al tanto de un secreto que no estaban del todo seguros de querer divulgar. Lo cual, según la mayoría de los relatos, en realidad estaba bastante cerca de la verdad del asunto. Sin embargo, cuando finalmente tomaron la decisión tácita de romper el sello de este secreto, Ford fue finalmente quien lo hizo, aunque no de la manera que ninguno de los niños esperaba. El lugar del accidente al que se refería Pearles, propiamente conocido como Crash 7 Omega, comenzó el autor, pisando el tema con cuidado. O al menos, así es como personalmente decidí llamarlo hace años. Y en cuanto a lo que es, pozo, es decir, confidencial. Un gémido unificado de decepción surgió de los tres niños, e incluso de Peridot, que se había involucrado bastante en el misterioso asunto. Oh, vamos. Gimió petulantemente la gema verde. No puedes simplemente mencionar algo con un nombre importante como Crash 7 Omega y luego no decirle a ninguno de nosotros lo que es. Eso no es justo. No puedo creer que esté diciendo esto, pero estoy totalmente de acuerdo con Peridot en este caso, aceptó Dipper, cruzándose de brazos. Pensé que no se suponía que hubiera más secretos entre ninguno de nosotros, así que ¿por qué siguen guardando este? Es sencillo, dijo Garnet con calma. Si ustedes, niños, realmente supieran que y dónde está realmente Crash 7 Omega, entonces no hay duda de que todos intentarían ir allí ustedes mismos. Y créanme cuando les digo que es demasiado peligroso para cualquiera de ustedes tratar de ir solos. Vaya, entonces tiene que ser algo realmente genial. Mabel jaleó, fascinada. Todos los lugares súper peligrosos a los que terminamos yendo generalmente lo son. Sí, es genial, comentó Amatista casualmente. Amatista. Perla siseó a la gema púrpura a través de sus dientes. ¿Qué? Lo es. Bueno, incluso si es genial, me temo que ustedes niños no necesitan saber nada más al respecto, concluyó Ford sucintamente. Al menos no en este momento. Una vez más, todos los niños se desanimaron unánimemente ante esto, claramente abatidos por esta prohibición de información tan potencialmente interesante. Aún así, Ford y las gemas se mantuvieron firmes en su determinación de mantener el conocimiento de Crash 7 Omega y cualquier cosa relacionada con él para ellos mismos. Nkwuket, por otro lado, claramente tenía un poco más de simpatía hacia el sentimiento compartido de decepción de los niños, incluso si entendía tanto como los demás que ocultar la verdad era por su propio bienestar y seguridad. Por eso fue el primero en hacer un esfuerzo concentrado para tratar de compensarlo de alguna manera. Bueno, caramba, el inventor frunció el ceño a sabiendas. Odio verlos a ustedes, niños, con caras tan amargas. Ya sabes, tal vez no podamos decirte mucho sobre Crash 7 Omega en sí, pero no veo por qué no podemos contarte la aventura que todos tuvimos la primera vez que Stanford y los demás me arrastraron hasta allí. Oh. Sí, yo, supongamos que no hay nada de malo en contárselo a ustedes, niños, dijo Per la pensativa. Mientras no divulguemos, demasiados detalles. Sí, claro, quiero decir, es una historia bastante divertida de todos modos, Amatista se encogió de hombros. Ya sabes, fuera de las varias veces en las que casi morimos. Oh, ven ahora. Exclamó Ford, disgustado. No estuvimos cerca de la muerte tantas veces en esa expedición. Especialmente cuando se compara con algunos de nuestros, otros esfuerzos en ese entonces. Oye, oye. Interrumpió Mabel, levantando la mano con entusiasmo. Queremos saber cómo casi mueren. ¿Verdad, chicos? Sí. Steven intervino emocionado. Bueno, está bien, tal vez menos sobre toda la parte de la muerte y más sobre tu aventura. Parece que fue muy divertido. Sí, claro, supongo que eso funciona, agregó Dipper con cierta tibieza antes de murmurar el resto de su declaración. Aunque decirnos que es realmente Crash y T-Omega sería mucho mejor, bueno, por ahora, esto tendrá que ser suficiente, dijo el autor, respirando hondo y nivelado antes de comenzar la desgarradora historia. Fue hace más de 30 años. Las gemas y yo estábamos empezando a conceptualizar nuestros planes para el portal, y Fiddleford solo había llegado unos días antes para echarnos una mano en el proyecto, 1981 Ford apenas podía recordar un momento de su vida en el que hubiera estado más entusiasmado con el futuro que ahora. Su investigación de Gravity Falls y sus innumerables anomalías únicas ya había demostrado ser un éxito masivo y algo más, gracias a la inestimable ayuda proporcionada por las gemas de cristal en los últimos años. Pero el audaz empeño que se proponía emprender ahora estaba destinado a hacer saltar por los aires todo aquello. Con esta máquina, estaba seguro de que serían capaces de descubrir secretos inéditos sobre el universo conocido y desconocido, abriendo la puerta a maravillas científicas como nunca antes se habían visto. Pero antes de que se pudiera dar un salto dimensional tan grande, primero se tuvo que construir dicha máquina. Ahí fue donde entró la ayuda de sus amigos. Rose y las otras gemas ya habían accedido a ayudar en el proyecto en todo lo que pudieran, ayuda por la que Ford sabía que nunca podría agradecerles lo suficiente. Pero lo que era aún más emocionante era el hecho de que su viejo y preciado colega Fiddle Ford había atendido su llamado para unirse a la causa también, viajando desde California hasta Oregon. Desde el momento en que el inventor llegó hace unos días, el autor ya había estado disfrutando inmensamente de la compañía de bienvenida de su amigo y de sus divertidas peculiaridades, desde su habilidad para resolver los cubos de Kubik en un tiempo récord, hasta su sorprendente habilidad con el baño. Incluso si Fiddle Ford tenía algunos hábitos que a Ford no le gustaban especialmente, como mascar tabaco y su naturaleza excesivamente supersticiosa, no podía negar que los brillantes cálculos que el inventor estaba contribuyendo al proyecto del portal ya habían hecho que valiera la pena el tiempo del autor para pedirle que prestara su ayuda. De hecho, fue a través de uno de esos mismos cálculos que Fiddle Ford había logrado identificar una falla crítica en los planes de Ford para la máquina hasta el momento. Aparentemente, el calibre técnico altamente avanzado del portal propuesto requeriría una fuente de energía igualmente avanzada para mantenerlo en funcionamiento. Un hipermotor de desplazamiento temporal, para ser exactos. Lo que significa que es mejor que tomemos las riendas de este proyecto aquí y ahora, Fiddle Ford sacudió la cabeza con tristeza mientras cerraba su cualerno. A causa del hecho de que la humanidad está a 10.000 años de siquiera acercarse a intentar inventar uno. A pesar de lo angustiado que estaba su compañero por este revés insuperable, Ford se limitó a sonreír con confianza, como si ni siquiera le molestara en absoluto. Lo cual, en general, no era en absoluto. Bueno, entonces, ¿no somos increíblemente afortunados de que tenga un puñado de amigos que saben exactamente dónde podemos encontrar un dispositivo así? No hace falta decir que Fiddle Ford estaba más que desconcertado por una afirmación tan audaz. Aún así, Ford no estaba del todo interesado en estropear una sorpresa tan monumental tan fácilmente, por lo que imploró al inventor que regresara temprano a la mañana siguiente y, lo que es más importante, que viniera preparado para una gran expedición que duraría al menos dos días, si no más. Confundido como estaba por tan extraña petición, Fiddle Ford accedió y llegó a la casa del autor al amanecer del día siguiente. El inventor todavía estaba bastante somnoliento cuando entró en la guarida, con la mochila de camping colgada del hombro mientras aceptaba de buen grado la taza de café bien caliente que Ford le ofrecía. Entonces, vamos a embarcarnos en cualquier desventura que hayas planeado para nosotros en el corto plazo, Stanford. Fiddle Ford refunfuñó al darse cuenta de que el autor no estaba dando pasos claros hacia la marcha. Porque si no, entonces podría volver a la cama. Oh, no te preocupes, Fiddle Ford, aseguró Ford con una sonrisa cómplice. Nos iremos muy pronto. Tan pronto como mi, milímetro, llegan los amigos. Los mismos amigos que mencionaste ayer, supongo. Fiddle Ford enarcó una ceja. Los mismos, asintió el autor. Se han ido en una larga misión por todo el mundo desde antes de que llegaras hace unos días. Yo, había planeado presentarlos a todos en circunstancias ligeramente diferentes, pero esto también funciona. Quiero saber lo que planeaste originalmente para que nos reuniéramos. Oh, a través de una excursión grupal para estudiar la población invasora de hadas Barth de Gravity Falls, por supuesto. Encantador, dijo Fiddle Ford con expresión inexpresiva. Realmente encantador. En ese momento, un golpe entusiasta en la puerta principal resonó por toda la casa, uno que Ford no dudó en apresurarse a responder. Ah, el momento perfecto. Están aquí. El autor se detuvo en seco justo antes de la puerta para volverse hacia su compañero una vez más. Fiddle Ford, me gustaría que conocieras nada menos que, las gemas de cristal. Con eso, audazmente abrió la puerta para revelar un cuarteto de mujeres a las que Fiddle Ford tuvo que hacer una doble toma solo para asegurarse de que fueran realmente reales. Sus apariciones etéreas y francamente mágicas eran realmente dignas de contemplar, y sin embargo allí estaban, apiñadas en el marco de la puerta, la más grande y rosada de ellas también con la sonrisa más amplia y brillante mientras saludaba calurosamente a la autora. Ford. Ford. Exclamó ella, abrazándolo felizmente con fuerza. Je, sí, es genial verte de nuevo también, Rose. Ford se rió con fuerza, claramente sorprendido por el repentino abrazo, casi asfixiante. Afortunadamente, Rose se apresuró a soltarlo para que el autor volviera a poner al pie de la tierra. Entonces, ¿cómo estuvo Groenlandia? Oh, ya sabes, dijo Perla con una sonrisa despreocupada. No es ni de lejos tan verde como su vecino al otro lado del mar, Islandia, suele ser. Pero tolerable, de todos modos. Pero es mucho mejor estar de vuelta en casa, dijo Amatista, saltando sobre una de sus perchas favoritas, los hombros de Ford. ¿Tienes algo para mí esta vez, hombre de ciencia? Bueno, el autor hurgó un momento en su paquete de campamento. Tengo estas gominolas, pero son para que yo las acepte, sin previo aviso, la gema púrpura le arrebató la bolsa de bocadillos de la mano, se la arrojó a la boca y se la tragó entera. Bueno, eran para el viaje, ah, bueno, de cualquier manera, hay alguien aquí que realmente me gustaría que conocieras. Ford se hizo a un lado para que las gemas finalmente pudieran ver al claramente asombrado Fiddleford, quien honestamente no tenía idea de cómo reaccionar ante ellos. Rose, Garnet, Amethyst, Pearl, esta es mi antigua compañera de clase de la universidad y amiga personal cercana, Fiddleford Mkwuket. Fiddleford, esto es granate, Amatista, Perla y, por supuesto, cuarzo rosa. También conocidas como las gemas de cristal. Al oír esto, Fiddleford respiró hondo y se ajustó las gafas para saludar adecuadamente a estas extrañas mujeres. Yo, estoy muy agradecido de conocerte, oh, guau. Rose interrumpió, con estrellas en los ojos mientras miraba al inventor. Hay otro Ford. ¿Qué? Ford y Fiddleford exclamaron al unísono confusos. Bueno, tú mismo lo dijiste, señaló inocentemente la gema rosa. Eres Stanford, asintió con la cabeza al autor antes de señalar al inventor. Y tú eres Fiddleford. Lo que significa que ahora hay dos Fords. Qué emoción. Oh. ¿Podemos llamar a este violín? Sugirió Amatista, tirando de la manga de la chaqueta de Fiddleford antes de hacer lo mismo con la bata de laboratorio de Ford. ¿Y podemos llamar esta en el hombre de la ciencia? Claro que no. Espetó Ford, con un tono sorprendentemente duro mientras se quitaba el abrigo de la gema púrpura. Las otras gemas e incluso Fiddleford lo miraron con sorpresa apropiada, todos ellos preguntándose claramente de dónde había salido tan repentina severidad, aunque antes de que el autor se viera presionado para explicarlo, se apresuró a cambiar de tema por completo. De todos modos, Rose, me alegro de que estés aquí. Fiddleford ha traído a nuestra atención un asunto importante relacionado con nuestro nuevo proyecto de mascotas, un asunto que estoy, más que bastante seguro de que podrás ayudar. ¿En serio? Preguntó Rose, naturalmente curiosa mientras miraba al inventor. ¿Y qué es eso? Bueno, incluso para poner en marcha esta máquina que querréis construir, tendréis que compraros un hipermotor de desplazamiento temporal, explicó Fiddleford con el ceño fruncido. Pero no sé a qué parte del mundo iremos, ¿un impulso de desplazamiento temporal? Perla habló, cruzando los brazos con una mueca burlona. Por favor, danos un desafío real aquí. Vaya, Stanford, me sorprende que no tengas ya uno, ya que son increíblemente arcaicos para los estándares actuales. Bueno, tal vez estén en tu misterioso mundo natal, replicó Ford con una sonrisa tan burlona como la que le enviaba la gema blanca. Pero aquí en la Tierra, la tecnología como esa es un poco, más difícil de conseguir. ¿Qué, el mundo natal? Fiddleford agarró al autor por el brazo, bajando un poco la voz. Stanford, ¿de qué demonios estás hablando en este momento en nombre de Sue Etzayisue? Oh, ¿no te lo dije? Ford volvió a mirar a su desconcertado compañero antes de asentir con la cabeza al ansioso grupo de gemas que tenía delante. A pesar de su apariencia casi humana, las gemas de cristal no son de la Tierra. De hecho, incluso se podría decir que son extraterrestres. Fiddleford jaleó, sorprendido por esta revelación mientras miraba a cada una de las gemas con ojos enormes. Ahí está otra vez esa palabra, comentó Garnet, cruzándose de brazos. Me pregunto qué significa, Rose reflexionó, fascinada. Sí, dijo el autor, sin dejar de enviar al inventor una sonrisa de satisfacción, casi provocadora, por el hecho de que había logrado hacerse amigo de un grupo extraterrestre tan especial por su cuenta. Alienígenas. Pero alienígenas completamente amistosos, te lo puedo asegurar. Chico, hola, alguna vez. Exclamó Fiddleford, dándose una palmada en la rodilla con una nueva excitación mientras corría hacia cada una de las gemas para estrecharles la mano. Ya sabes, desde que era joven siempre me he preguntado por ustedes, amigos del espacio, desde que mi primo Tisleveil dijo que su gran Miloise fue entre comillas tomado por esa gente de platillos. Todos los demás miembros de la familia decían que era un montón de tonterías, pero nunca dejé de creer que existía la vida en otros mundos fuera del nuestro, y ustedes, señoras, están viviendo, respirando prueba de ello. Oh, uh, bueno, gracias, se rió Rose, divertida. Pero, ¿no respiramos?, dijo Garnet, estoica y sucintamente. Es verdad, añadió Ford, notando la continua expresión estupefacta de Fiddleford. No lo hacen. O al menos no lo necesitan. Lo mismo ocurre con dormir y comer. Vaya, si yo fuera tan infalible como lo son las gemas aquí, entonces tendría suficiente energía para resolver todos los fenómenos inexplicables en el universo y algo más. Y luego te quejabas de estar aburrido en el momento en que lo hacías, comentó Fiddleford, Fiddleford con una sonrisa irónica. Al igual que lo hiciste cuando pasaste rápidamente por todos los cursos en tu segundo semestre de teoría de fase cuántica aplicada en menos de una semana después de que comenzara la clase. Claramente, una pérdida de un semestre, se burló Ford. Especialmente cuando tomar cálculo de quinta dimensión e ingeniería hiperavanzada habría ayudado mucho más a nuestra causa con este portal, hablando de eso, intervino Perla. Si realmente necesitamos ese hiperdrive, entonces, bueno, ella vaciló, como si estuviera ansiosa por continuar. Ansiedad que Rose y Garnett al menos parecían compartir en algún nivel, ya que todos evitaron el contacto visual entre sí. Stanford, ya sabes dónde encontrarlo. Bueno, sí, lo hago, asintió el autor. Pero viendo que esta va a ser la primera expedición de Fiddleford al lugar del accidente Omega, pensé por qué no conmemorarlo todos juntos. ¿Como equipo? ¿Sitio del accidente Omega? Inquirió Fiddleford, curioso. Ford le dio una breve respuesta susurrada, una que solo sirvió para dejar al inventor aún más impresionado de lo que ya estaba cuando se dio cuenta exactamente de lo que era. No, sí, sonrió el autor, divertido. Ese así que es realmente. M-M-H-M. Y entraron. Lo hicieron. Bueno, tengo que admitirlo, Stanford, dijo Fiddleford después de un instante de silencio asombrado. No vine aquí esta mañana pensando que toda mi percepción de la realidad se abriría de par en par como acaba de suceder. Supongo que gracias por eso. De nada. Dijo el autor antes de volverse hacia las gemas. Así que, tal y como yo lo veo, tardaremos dos días en caminar hasta el lugar del accidente y en regresar, ya que su centro de distorsión central todavía está inactivo, así que probablemente deberíamos salir ahora para coger una buena luz del día y griega. Un, en realidad, Ford, Rossi habló con aprensión. No estoy tan seguro de si deberíamos seguir saliendo como lo hemos hecho. Realmente es bastante peligroso, especialmente para los humanos, y si seguimos molestándolo, probablemente solo empeorará. Así que, creo que deberíamos, la gema rosa se desvaneció al ver las miradas decepcionadas y más bien suplicantes que tanto Ford como Fiddleford le estaban enviando, ambos claramente ansiosos por ver este intrigante lugar del accidente y reclamar el poderoso hiperdrive que contenía. Miradas que, contra todo pronóstico, fueron capaces de hacer que Rose cambiara de tono con mucha más facilidad de lo esperado. Oh, de acuerdo, ella resopló implacablemente. Ustedes dos ganan. Iremos a buscar ese hiperdrive. ¡Excelente! Proclamó Ford mientras Fiddleford dejaba escapar un gran suspiro de alivio. Entonces no perdamos ni un minuto más. Nuestra expedición comienza, ahora. ¡Guau! Expedición. Expedición. Amatista aplaudió mientras ella y Garnet seguían al autor y al inventor por la puerta. Oye, Garnet, ¿qué es una expedición? Rose, ¿estás segura de que esta es una buena idea? Preguntó Perla, deteniendo brevemente a la gema rosa antes de que pudieran salir también. Después de todo, el lugar del accidente es, W. Bueno, ya sabes, sí, Rose frunció el ceño, colocando una mano suave en el hombro de la gema blanca antes de esbozar una pequeña sonrisa. Pero, ¿qué puedo decir? Sabes que nunca puedo decir que no a los humanos, Perl, son tan adorables. Eso es lo que sigues diciendo, Perl murmuró con un suspiro exasperado mientras seguía a su señor, su expedición al misterio que era el sitio del accidente Omega por fin en marcha. El aire fresco de la mañana de Oregón fue más que suficiente para vigorizar por completo a la pequeña y variopinta tripulación de científicos y gemas mientras emprendían su búsqueda. Dado que ni Ford ni Fiddleford tenían un vehículo propio, su caminata sería en gran parte a pie, algo que solo al inventor pareció importarle cuando comenzaron su caminata a lo largo del paso de granito. Mientras que Ford era capaz de seguir el ritmo de las incansables gemas gracias a su riguroso regimiento físico diario, Fiddleford era mucho menos activo en la mayoría de las cosas, excepto en su mente y su trabajo mecánico. A pesar de lo fácil que era desgastarse y dejarse sin aliento, el inventor no tenía miedo de mostrar su agotamiento, especialmente porque se propuso la idea de construir piernas robóticas para que hicieran el trabajo de caminar por él. Afortunadamente para Fiddleford, sin embargo, su caminata solo duró unas pocas horas antes de que se encontraran al otro lado de la ciudad en Late Gravity Falls. Dado que la serena orilla era un lugar tan bueno como cualquier otro para tomar un descanso, eso es exactamente lo que hizo el grupo, después de documentar un extraño Pleidipus con el que se encontraron en el camino, además de investigar el misterio de una posible bestia que acechaba debajo de la única isla del lago. Aún así, el inventor apreció mucho el respiro que tanto necesitaba mientras se tomaba el tiempo para disfrutar del almuerzo que había empacado, al menos hasta que Amatista se escabulló y comenzó a hurgar en él, un intento que Pearle hizo todo lo posible por frustrar mientras Garnett observaba, divertida como siempre por las travesuras de su compañera de equipo. Con Fiddleford y las gemas tan distraídos como estaban, Ford aprovechó la oportunidad para escabullirse para anotar algunas notas y observaciones improvisadas en su último diario. Estaba terminando sus hallazgos especuladores sobre la bestia cabeza de la isla, posiblemente bastante peligrosa, que acechaba justo debajo de las aguas desprevenidas cuando comenzó a esbozar casualmente la pacífica costa, escribiendo una breve descripción para acompañarla. A pesar de esta criatura escalofriante, no pude evitar disfrutar del paisaje. No hay otro lugar en Gravity Falls en el que preferiría estar que el lago. Me recuerda a mi infancia y a Glass Shard Beach, de Glass Shard Beach y de los días pegajosos y arenosos que pasé allí. De mares alobres y cielos soleados y contaminados. De ellos dos, explorando el pequeño mundo que siempre habían conocido, pero planeando mucho más allá de él. De trabajar juntos en el ambicioso proyecto favorito que algún día finalmente los llevaría allí. El Stanowar. Ford suspiró casi melancólicamente, mirando de nuevo al otro lado del lago antes de empezar a esbozar un simple velero en la mitad inferior de la página. Distraídamente, lo anotó con una divertida anécdota juvenil, una que se aseguró de inscribir en clave, por si acaso. Acababa de terminarlo también, cuando una súbita sombra se proyectó sobre él, cogiendo al otro completamente desprevenido de sus profundos pensamientos. ¿En qué estás trabajando aquí? Preguntó Rose con una cálida sonrisa mientras se paraba junto al autor, mirando con curiosidad el diario que tenía en la mano. Si bien Ford normalmente habría estado ansioso por compartir su investigación con la gema rosa, en su lugar garabateó apresuradamente sobre el bote que había dibujado, cerrando el libro y con él, sus pensamientos de recuerdo. Oh, oh, nada, se apresuró a decir el autor. Solo, estúpidamente perdiéndome en el pasado, supongo. H.M., Rose reflexionó mientras se sentaba junto a él en la arena gruesa. Yo no llamaría a eso tonto. Al fin y al cabo, a veces yo también lo hago. Espero que no muy a menudo, bromeó Ford con un breve toque de ligereza. Si lo que me dijiste es cierto, entonces tienes un pasado bastante largo en el que perderte. La pareja compartió una breve risa ante esto, aunque se desvaneció a medida que el tono del autor se volvió reflexivo. ¿Sabes, nunca te he preguntado, cómo es haber vivido tanto tiempo? ¿Existir durante cientos de miles de años como tú y las otras gemas está mucho más allá de cualquier tipo de comprensión humana conocida, así que no puedo evitar sentir un poco de curiosidad al respecto. Rose se quedó en silencio por un momento, manteniendo la vista puesta en el lago resplandeciente frente a ellos antes de responder con ligereza. Para ser honesto, su aburrido. Cuando se hace una gema, se supone que es solo una gema, que tiene un solo propósito para toda su existencia. Miles de años pasando día tras día exactamente de la misma manera sin que nada cambie. ¿Pero tú? ¿Seres humanos? Tienes la oportunidad de tener una experiencia completamente diferente todos los días. Tu vida no está grabada en piedra como la de una gema, está en constante movimiento. Es mucho más emocionante. Y. Desde que llegué aquí a la Tierra por primera vez, eso es exactamente lo que he estado tratando de hacer. Tener un tipo de experiencia única y especial todos los días. Y hasta ahora, diría que he estado haciendo un buen trabajo gracias a gente como tú, Ford. HMPH, el autor desvió la mirada, acertadamente tímido. Atribuiría tu éxito menos a mí y más a Gravity Falls. A pesar de estar rodeados de anomalías tan fantásticas como estamos, no hay forma de que puedas tener un día aburrido y sin interés aquí, incluso si lo intentaras. Exacto, se rió Rose. ¿Por qué, si no, crees que nos hemos quedado aquí tanto tiempo? Hablando de eso, Ford comenzó un poco con gesto de plomo mientras volvía a mirar el diario que tenía en el regazo. ¿Dónde estabais exactamente tú y las otras gemas, antes de que vinieras a Gravity Falls? Oh, pensé que ya te lo había dicho, dijo la gema rosa. La mayoría de las veces deambulamos por toda la Tierra, explorando lugares diferentes y hermosos, conociendo a todo tipo de personas increíbles. Sí, sí, ya me has hablado de todo eso antes, interrumpió Ford, incapaz de apartar su curiosidad. Estoy hablando de antes de eso. Antes de que vinieras a la Tierra. Oh, Rose vaciló, sus mechones rosados proyectaban sombras sobre sus ojos mientras su voz se volvía suave y casi inestable. Bueno, antes de eso, vivíamos en el planeta madre. Ah, sí, planeta natal, asintió Ford, ansioso por saber más sobre este lejano planeta del que las otras gemas hablaban tan poco. ¿Y cómo era allí? Muy diferente de la Tierra, me imagino, quiero decir que es un planeta completamente diferente. Sí, es, muy diferente, por decirlo menos. Murmuló Rose, casi susurrando. Durante varios largos y prolongados momentos, no dijo nada más sobre el asunto, y durante un buen rato pareció que no tenía ninguna intención de hacerlo. Ford estaba a punto de provocarle más preguntas sobre el misterioso planeta, pero justo antes de que pudieran, cierta gema púrpura saltó de repente al espacio entre los dos. Oye, mírame. Soy el hombre del violín. Exclamó Amatista, mostrando las gafas de inventor que había posado sobre la nariz alargada que había cambiado de forma para imitar la suya. Hola, hola, hola. Oye. La gema púrpura despegó en el momento en que notó que Fiddleford la perseguía ciegamente. Devuélvelos, pequeño, el inventor no tuvo la oportunidad de terminar su amenaza antes de que inevitablemente siguiera a Amatista hacia el lago, tropezando y cayendo de bruces en las aguas poco profundas mientras la gema púrpura salía a la superficie junto a él, riendo locamente todo el tiempo. Amatista. Devuélvele a ese humano sus ayudas visuales de inmediato. Perla la regañó con un resoplido de frustración mientras se acercaba Furiosa. Se llaman gafas, Perla, comentó Garnet, ajustándose las suyas con frialdad. Bueno, parece que todo el mundo está empezando a inquietarse, se rió Rose, más que contenta de cambiar de tema. Probablemente deberíamos ponernos en marcha. Al fin y al cabo, todavía tenemos mucho terreno por recorrer. Ford frunció el ceño, incluso cuando Rose se puso de pie y le ofreció una mano para ayudarlo a levantarse. Aún así, a pesar de la falta de respuestas sustanciales a su insaciable curiosidad, accedió, aceptando su ayuda mientras ofrecía su ayuda para reunir a los demás para que pudieran continuar su camino una vez más. Y, sin embargo, el autor no pudo evitar echar un último vistazo al lago antes de que lo dejaran atrás, con la esperanza de que aún obtuviera esas respuestas, respuestas que sabía que la gema rosa todavía se le estaba ocultando, tarde o temprano. El resto de la tarde sacó al grupo del calor del verano y lo llevó a un entorno mucho más fresco. Un conjunto de túneles ocultos escondidos detrás de la famosa cascada de la ciudad. Las antiguas cuevas fueron un hallazgo que las gemas habían presentado por primera vez a Ford hace unos años, los dibujos grabados en las paredes datan de su formación a principios de la historia humana, en la que las propias gemas estaban presentes. En el camino, se encontraron con un grupo bastante grande de diminutos monstruos de gemas corruptos, que el autor había decidido llamar Geoditas. Las diminutas criaturas eran más que numerosas y lo suficientemente luminosas como para iluminar su camino a través del resto de los túneles. Y cuando finalmente emergieron en la cima de las cataratas, el sol apenas comenzaba a ponerse, dando paso a una noche fresca, cálida y encantadora. Por eso, con la vasta vista de las cataratas de la gravedad extendiéndose debajo de ellos, se tomó la fácil decisión de acampar para pasar la noche en ese mismo momento. Si bien las gemas realmente no necesitaban descansar como lo hicieron Ford y Fiddleford, aún estaban más que felices de ayudarlos a establecer su campamento en la cima del acantilado. Con una fogata encendida, el grupo se reunió a su alrededor para relajarse y charlar, todo mientras contemplaban las innumerables combinaciones de estrellas y las constelaciones ocultas en ellas que salpicaban el oscuro y encantador cielo nocturno sobre ellas. Vaya, qué noche, Fiddleford comentó entre cucharadas de fríjoles de la lata que acababa de calentar sobre el fuego. No tenemos estrellas como estas en Palo Alto, eso es seguro. ¿Palo Alto? Preguntó Rose, curiosa. ¿Dónde está eso? Unos pocos estados al sur de California, informó Fiddleford. De hecho, han empezado a llamar a esa parte Silicon Valley. ¿Por qué? Preguntó Perla. ¿Hay una concentración de silicio más alta de lo habitual allí? Bueno, no, es a causa de, es porque tiene una concentración más alta de lo habitual de inventores advenedizos, interrumpió Ford con una sonrisa cómplice. Muy parecido al propio Fiddleford. Oh, ja, ja, muy gracioso, Stanford, replicó Fiddleford secamente. Pero Palo Alto también tiene mucho más que un montón de aburridos cabezas de huevo. También es donde están mi querida esposa y mi pequeño Tatertot. Oh, Tatertots. Amatista bromeó sin darse cuenta. Acabo de enterarme de lo que son esas cosas el otro día cuando me colé en el restaurante. Son tan buenos, fríos y crujientes. Se supone que debes comer los calientes, amatista, no congelados, señaló Ford con el ceño fruncido. ¿Qué? Oh, hombre, eso suena aún mejor. Tengo que intentarlo. Voy a irrumpir en ese restaurante de nuevo cuando regresemos. No estoy hablando de Tatertots, Tatertots, Fiddleford sacudió la cabeza con una pequeña risita. Estoy hablando de mi hijo, Tate. Al darse cuenta de las miradas algo inexpresivas que todas las gemas le estaban enviando, el inventor se explayó. ¿Sabes, mi familia? ¿Alguna de ustedes? Señoras, ¿tiene familia? No, respondió Rose casi de inmediato, con un tono sorprendentemente agudo. Las gemas realmente no hacen familia, agregó Garnet con bastante estoicismo. Oh, Fiddleford desvió la mirada con cierta torpeza. Bueno, de todos modos, no puedo esperar para volver a la mía. Una vez que hayamos terminado con este proyecto nuestro, tengo planes de volver a casa con ellos y finalmente comenzar a patentar todos los proyectos de robótica que tengo en marcha. ¿Robótica? Preguntó Ford incrédulo. ¿Qué utilidad práctica podría tener eso en un mercado común? ¿Fuera del entrenamiento militarista de armas? Añadió Perla, aunque se encontró con varias miradas de perplejidad. ¿Qué? Oh, tengo muchas ideas en mente. Exclamó Fiddleford con entusiasmo. Ideas que están destinadas a mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Más, será una ventaja decente finalmente estar lo suficientemente hecho como para permitirse un buen lugar con una puerta mosquitera que no esté rota como la que teníamos en la vieja granja de la familia Mpuketentensee. Tus ideas suenan preciosas, Fiddleford, sonrió Rose, entusiasmada por esos planes altruistas. Ford, ¿qué vas a hacer una vez que nuestra máquina esté terminada? Creo que te refieres a una vez que mi gran teoría unificada de la rareza esté probada indiscutiblemente, corrigió Ford con una sonrisa cómplice. Después de todo lo dicho y hecho, estoy considerando regresar a casa en el este para publicar mis hallazgos sobre Gravity Falls y la fuente de su extrañeza para el mundo. Espera, ¿ustedes, te vas a ir? Preguntó la gema rosa, su sonrisa se desvaneció por completo al oír esto. A la por un tiempo, sí, el autor desvió la mirada, súbitamente nervioso. Pero estoy seguro de que tarde o temprano volveré por estos lares. Sobre todo porque tendré presidentes y premiados prácticamente rogándome que les explique todas las rarezas que les hemos descubierto. Piénsalo. Yo, codeándome con la élite de la élite. Debatiendo sobre política con Reagan, discutiendo sobre moda de cuello alto con Carl Sagan. Y mejor aún, ver las miradas en los rostros de todos los que alguna vez duraron de mí. Dios mío, Stanford, esos son grandes sueños, comentó Fiddleford con una sonrisa. No esperaría menos de ti, pero, todavía hay una cosa que no entiendo. ¿Y qué es eso? Bueno, por lo que he visto de esos diarios tuyos, ya parece que has descubierto más que suficientes cosas asombrosas para hacerte famoso y algo más, explicó el inventor, señalando brevemente a las gemas. Estas damas de aquí son un testimonio de que, si nada más, quiero decir, son literalmente alienígenas espaciales. ¿Dejarían de llamarnos así? Perla resopló, molesta. Supongo que lo que estoy tratando de averiguar es, ¿es realmente necesaria esta gran teoría suya? Fiddleford continuó, frunciendo el ceño. ¿Por qué no publicas tus hallazgos ahora, te beneficias de eso, te estableces aquí mismo en Gravity Falls y comienzas tu propia familia? Ante esto, el inventor inclinó la cabeza hacia Rose, algo que la gema rosa no notó realmente, aunque el autor entendió la implicación alto y claro. Por eso era completamente incapaz de soltar una carcajada fuerte y contundente ante la sola idea. Oh, Fiddleford, no seas tonto. Ford soltó una risita, negando con la cabeza. Seré el primero en admitir que el romance es mucho más desconcertante para mí que los mayores misterios del universo. El autor esperó un momento hasta que Rose se distrajo con una pequeña conversación paralela con las otras gemas para bajar la voz a un susurro al inventor. Además, tú mismo lo escuchaste. Las gemas no hacen familia. H.M.P.H., y al parecer, tú tampoco, comentó Fiddleford, insatisfecho mientras se cruzaba de brazos. Bien, Ford, intervino Rose con una risita divertida. ¿Garnett quiere saber, cómo es exactamente que el romance es desconcertante? Porque seguro que no lo es para mí, dijo Garnett, ajustándose misteriosamente las gafas de sol. Bueno, siempre me pareció tan, frívolo para mí, Ford se encogió de hombros, claramente avergonzado por tener que dar explicaciones sobre un asunto tan personal. Quiero decir, ¿quién tiene tiempo para tales vuelos de fantasía en primer lugar cuando hay asuntos mucho más importantes que atender? ¿Ah? ¿Cómo qué? Preguntó Perla con una sonrisa burlona. ¿Jugando a ese juego de mazmoras con muchas probabilidades que me enseñaste el otro día? N. No. Exclamó Ford a la defensiva. Bueno, al menos no del todo. De lo que estoy hablando es de algo mucho más grandioso que cualquier mera historia de amor momentánea. Las respuestas a los misterios más desconcertantes que la historia humana haya conocido. Y voy a ser yo quien encuentre esas respuestas de una vez por todas. ¿Por qué debería conformarme con la simplicidad cuando puedo navegar fácilmente hacia las estrellas? No hay nada malo en la simplicidad, Ford, sonrió Rose con dulzura. De hecho, es una de las cosas que más amo de la Tierra. Todo aquí funciona muy bien con todo lo demás. Todo simplemente encaja para crear un planeta que simplemente se siente tan completo y tan perfecto de tantas maneras diferentes que ni siquiera puedo comenzar a enumerarlos todos. Pero difícilmente se puede comparar con todas las otras vistas increíbles que debes haber visto en el cosmos infinito, ¿verdad? Ford presionó, curioso como siempre. Después de todo, la Tierra, tal vez salvo Gravity Falls como única excepción, es tan mundano cuando se enfrenta a las vastas profundidades del espacio, lugares que los humanos ni siquiera han soñado con ver antes, incluido su propio mundo natal. ¿Has estado aquí en la Tierra durante miles de años? ¿No te pierdes nunca lo que hay más allá? Rose se detuvo un momento, pareciendo reflexionar sobre esto mientras miraba las estrellas distantes y centelleantes muy por encima de ellas. Pero cuando finalmente dio su respuesta, lo hizo con una sonrisa sólida y confiada mientras volvía a mirar hacia la extensa vista de la ciudad que se extendía muy por debajo de ellos. ¿Por qué iba a echar de menos el planeta natal cuando ya estoy en casa? A pesar de sus mejores esfuerzos, esta era una pregunta para la que Ford no podía encontrar respuesta. Fue en ese momento que el autor comenzó a darse cuenta, tal vez por primera vez, de lo diferente que era la visión del mundo de la gema rosa de la suya. Era innegable que Rose estaba bastante contenta con su pacífica suerte en el planeta Tierra, lejos de la misteriosa y emocionante grandeza del cosmos y de su antiguo hogar interestelar. Era un sentimiento que las otras gemas de cristal parecían llevar, pero era uno que Ford no podía entender del todo. Durante gran parte de su vida, el autor se había sentido limitado de alguna manera. Limitado por el alcance de su pequeña ciudad natal, limitado por los bajos estándares de su familia a su alrededor, limitado incluso por su propio conocimiento científico, al menos hasta que su musa afortunadamente llegó para ayudar en ese sentido. De hecho, se había acostumbrado tanto a estar limitado que no era de extrañar que romper esos límites de par en par hubiera sido desde hacía mucho tiempo un objetivo de alto rango para él. No quería contentarse con serlo, quería mucho más que eso. Quería éxito, quería reconocimiento, quería grandeza. No se conformaría con menos. Y aunque Ford sabía que el camino para alcanzar ambiciones tan elevadas no sería fácil, de todos modos prefería el camino menos transitado, siempre lo había hecho. Y, mientras se sentaba alrededor de la fogata, riendo y conversando con algunas de las personas, o más exactamente con las gemas, en las que más confiaba, no pudo evitar sentirse inmensamente agradecido de no tener que recorrer ese camino solo. A la mañana siguiente, el grupo se reunió con un misterio desde el principio. Mientras se afeitaba a primera hora de la mañana, Fiddleford había visto en su diminuto espejo el más breve destello de algo en el bosque detrás de él. Supersticioso y asustadizo como era, el inventor no dudó en alertar a Ford y a las gemas sobre el posible intruso, que había desaparecido tan rápido como había aparecido. Una búsqueda cuidadosa de toda el área resultó vacía, pero nadie podía negar que todos sintieron la presencia de alguna criatura desconocida o un ser al acecho, su naturaleza misteriosa coincide estrechamente con una leyenda del enador local de larga data conocida como Idebeind. La criatura había sido un punto de curiosidad tanto para Ford como para las gemas durante bastante tiempo, en gran parte porque, según los informes, nadie la había visto claramente antes. Lo más que alguien pudo encontrar de él fue que rápidamente empacaron su campamento fueron sus extrañas huellas en la tierra, acompañadas de su extraño aullido que resonaba a través de los árboles como los árboles. No hace falta decir que fue suficiente para poner nervioso a todo el grupo, incluso a las generalmente intrépidas gemas, que estaban a punto de invocar sus armas para defenderse, en caso de que el Idebeind de repente decidiera salir de su escondite después de todo, afortunadamente, sin embargo, no se vieron acosados por ningún peligro de este tipo, ya que finalmente salieron del bosque y se adentraron en extensiones más abiertas. Rose tomó el relevo del grupo a partir de aquí, con una actitud extrañamente tensa cuando comenzó a liderar el último tramo del viaje hacia el lugar del accidente. Sin embargo, en contraste con la gema rosa, Ford y Fiddleford se emocionaban cada vez más a medida que se acercaban a su destino. La pareja se enzarzó en una entusiasta especulación sobre el barco al que se dirigían durante todo el camino, una conversación a la que las gemas se negaron en gran medida a unirse, incluso a pesar de las muchas preguntas que se les hicieron. De hecho, solo parecieron volverse aún más dudosos cuando finalmente llegaron al Valle Profundo y de forma extraña donde les esperaba su premio, el sitio de choque Omega. Ya estamos aquí, informó Rose en voz baja, deteniéndose en el centro de la amplia zona cubierta de hierba. Espera, ¿esto es todo? Preguntó Fiddleford, confundido. De hecho lo es, intervino Ford con una sonrisa atrevida mientras se acercaba a la única característica notable del campo, una roca grande y discreta. Parece que no se ha tocado desde la última vez que estuvimos aquí hace dos años. ¡Qué suerte! Mucha suerte, comentó Garnet con rigidez, ajustándose las gafas de sol. Ahora, dejemos esto a un lado y griega. El autor se quedó callado mientras empujaba la roca, revelando un panel metálico debajo de ella. Quitarlo fue igual de fácil, descubriendo una abertura cuadrada en el suelo con una larga escalera que conducía a la oscuridad muy por debajo. Ahí vamos. Esto debería llevarnos a través de, ¿qué fue otra vez? El puerto de escape indefinido, comentó Perla, cruzándose de brazos y frunciendo el ceño. ¡Uh, increíble! Dijo Fiddleford, con los ojos muy abiertos mientras miraba hacia el misterioso túnel. Y aquí pensé que me estabas tirando de la cadena con esta tontería del lugar del accidente, pero, ve, pero aquí está. Claro como el día. ¡Uf, realmente tenemos que ir allí de nuevo! Preguntó a Amatista con un resoplido. Es tan oscuro, maloliente y aburrido. No te preocupes, Amatista, no estaremos allí mucho tiempo, le aseguró Rose a la gema más joven con una pequeña sonrisa. ¿Lo haremos? Le preguntó a Ford en particular. Esta vez solo estamos aquí para el hipermotor, así que diría que esto no debería llevar mucho tiempo, reflexionó Ford. Bien, dijo Perla con cierta brusquedad. Cuanto antes dejemos atrás este lugar, mejor. Con la intención compartida de entrar y salir lo más rápido posible, las gemas entraron primero en el pasadizo. Ford y Fiddleford lo siguieron, ambos algo desconcertados en cuanto a por qué sus compañeros, parecían tan cautelosos con el lugar del accidente en su conjunto. Aún así, los siguieron ansiosamente hacia las profundidades, escalando hacia los restos dejados por un barco olvidado por el tiempo. El interior cromado prácticamente antiguo de la estructura, tan intacto como estaba, era en gran parte prístino, sino muy polvoriento y cubierto de telarañas. La vasija enterrada era esencialmente un laberinto de varios pasillos vastos y retorcidos, que no revelaban nada de lo que podría haber sido su exterior alguna vez. La mayoría de sus componentes electrónicos habían desaparecido hacía mucho tiempo y sus salas resonantes estaban igual de abandonadas y oscuras, iluminadas sólo por el resplandor de las respectivas piedras preciosas de Perla y Rose que iluminaban el camino. Sin embargo, Ford y Fiddleford también tenían linternas a mano, para ayudarlos aún más a obtener una mejor visión de su increíble entorno. Un entorno que, por lo que sabían, casi ningún otro ser humano había visto antes. Vaya, sólo mira este lugar. Exclamó Fiddleford, y su voz resonó en los sagrados pasillos. Es como algo sacado directamente de Cosmic Conflicts. Imagínense cómo debe haber sido en sus días de Eno. No necesitamos imaginar, dijo Ford, confiado mientras miraba a las gemas. Afortunadamente, en este caso, podemos obtener conocimiento sobre el tema directamente de la fuente. Oh, bueno, no es como si ninguno de nosotros hubiera llegado aquí en algo exactamente como esto, comentó Rose con una risa algo incómoda. Al fin y al cabo, la amatista se fabricó aquí en la Tierra, y griega. Bueno, aún así, ciertamente debe estar cerca de lo que algunos de ustedes podrían estar familiarizados, imploró el autor. Al fin y al cabo, venía del planeta madre, muy parecido a ti, ¿verdad, Rose? Ah, MMM, W. Bueno, sí, supongo, pero, entonces, ¿cuánto tiempo suele targar un buque como este en construirse allí? Inquirió Ford, inocentemente curioso. Lo que el autor no pudo ver fue que las otras gemas casi se precipitaron hacia adelante, solo Rose se quedó atrás y se puso más y más ansiosa con cada pregunta que le hacía. ¿Cuántos años luz estimas que podría viajar en un día? F. Ford, la gema rosa intentó intervenir, pero nada pudo detener las ansiosas indagaciones del autor en este punto. ¿Tiene algún tipo de sistema de armas externas? ¿Tal vez un campo de fuerza holográfico en capas? Ford, Rose lo intentó de nuevo, y a estas alturas incluso Fiddle Ford estaba lanzando a su compañero una mirada de advertencia preocupada. Pero aún así, Ford continuó. ¿Qué se necesitaría para derribar una plataforma como esta en primer lugar? ¿Cuál era su función original? Stanford, por favor, ¿un buque de guerra? ¿Nave de exploración? ¿Por qué llegó aquí a la Tierra en el primer pla? Stanford. Ya basta. El grito áspero de Rose pareció resonar a través de toda la nave, deteniendo a todo el grupo en seco. Ford se volvió hacia la gema rosa, acertadamente sobresaltada por su pesada orden, solo para encontrar su expresión normalmente amable en una mirada aguda y severa. Una mirada que se dirigía directamente a él. ¿R. Rose? Preguntó bastante vacilante, sin saber cómo reaccionar. Dije que ya era suficiente, repitió Rose con la misma severidad. No más preguntas, busquemos lo que vinimos a buscar y vámonos. Y con eso, la gema rosa siguió adelante, las otras gemas e incluso Fiddle Ford la siguieron dócilmente. A pesar de toda la amabilidad que Rose era conocida por mostrar, sus raros momentos de rigidez eran más que suficientes para intimidar a casi cualquiera. Cualquiera menos Ford, claro. ¿Por qué siempre estás así? Preguntó Ford, con una pizca de frustración incipiente en su tono. Cada vez que te menciono el tema del mundo natal, ¿nunca quieres discutirlo? ¿Por qué? Siempre estás más que feliz de compartir todo lo que sabes sobre cualquier otro asunto relacionado con las gemas, así que ¿por qué no algo tan básicamente simple como tu propia casa? ¿Por qué? Rose espetó con fiereza, mucho más enojada de lo que el autor la había visto antes. Esa no es nuestra casa. Ya no, suspiró, su furia se convirtió en lo que casi parecía una resignación arrepentida mientras se alejaba una vez más. Y nunca volverá a ser, ¿pero por qué no? Ford presionó, negándose a dejar pasar el asunto. ¿Por qué no me dices algo al respecto? Está bien, dijo Rose, todavía de espaldas y con un tono aún tenso. Te diré lo único que necesitas saber al respecto. Lo dejamos atrás, en todos los sentidos. Y queremos que siga siendo así, por lo que tú deberías hacer lo mismo, Stanford. Esta vez, la gema rosa tenía la intención de dejar bastante claro que no discutiría más el asunto y simplemente se alejó. Una vez más, Ford estaba preparado para mantener la discusión, aunque lo que finalmente terminó deteniéndolo resultó ser nada menos que Fiddleford. El inventor lo bloqueó en silencio con un brazo extendido, sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación por lo lejos que el autor había estado dispuesto a llevar su curiosidad. Lo suficiente como para que, a su vez, alejara a la gema rosa. Aún así, eso no era algo que Ford estuviera dispuesto a admitir. Al fin y al cabo, de lo máximo que se veía culpable era de hacer demasiadas preguntas delicadas. Pero en lo que a él respectaba, era culpa de Rose por considerar que esas preguntas eran demasiado delicadas para responderlas en primer lugar. Ciertamente, razonó la autora, la gema rosa estaba siendo injustamente reservada cuando se trataba de la verdad detrás de su antiguo hogar. Ella ya había compartido mucho sobre su especie con él en el pasado. Entonces, ¿cuál podría ser la razón por la que se guardó esta información para sí misma? Era una pregunta para la que Ford sabía que necesitaba la respuesta, pero era una respuesta que no estaba seguro de que iba a obtener, especialmente no ahora. Especialmente con Rose eligiendo mantener su obstinado silencio sobre todo lo relacionado con el mundo natal, las otras gemas tienen la intención de hacer lo mismo. Aquí está, anunció Perla tímidamente, mientras todos entraban en una gran cámara alambrada. Un hipermotor de desplazamiento temporal, como se prometió. HM, Fiddleford dio un paso adelante, inspeccionando cuidadosamente el dispositivo sorprendentemente pequeño. El hipermotor estaba conectado al ahora desaparecido motor de la nave mediante una serie de cuerdas resistentes, la pantalla de su lado todavía funcionaba de alguna manera basada en el rostro iluminado de cuatro diamantes multicolores. El silencio aún impregnaba al resto del grupo mientras el inventor lo miraba antes de esbozar finalmente una pequeña sonrisa de satisfacción. Sí, creo que esto debería funcionar. Todo lo que tengo que hacer es ajustar algunos de estos cables de aquí y griega. Se quedó callado, cortando cuidadosamente los acordes con las tijeras que había traído sabiamente. Luego, después de aflojar sólo unos pocos pernos y tornillos, el inventor pudo no sólo soltar la unidad, sino también extraerla, deslizándola cómodamente en su mochila para guardarla en el camino de regreso. Tenemos lo que vinimos a buscar, concluyó Rose, con su tono y su materia marcadamente santificados. Vámonos a casa. Ninguno de los otros, sorprendentemente ni siquiera Ford, discutió con la gema rosa sobre esto. Aún así, Fiddleford al menos podía darse cuenta de que el autor quería hacerlo, su insistencia en saber lo que Rose se negaba a decirle era lo suficientemente clara como para verla en su expresión de demandante. Y, sin embargo, por alguna razón, Ford se mantuvo en silencio sobre el asunto, en lugar de seguir en silencio detrás de las gemas con la cabeza agacha y las manos apretadas en puños apretados a los costados. Fiddleford siempre tuvo una habilidad especial para detectar una olla que estaba a punto de hervir, y si había alguna forma de describir la tensión que existía actualmente entre el autor y la gema rosa en particular, era esa. Lo que significaba que sólo podía esperar que cuando inevitablemente lo hiciera, ninguno de ellos terminara quemándose a su paso.